¡Hola bebis! ¿Cómo andan amichas? Bienvenidos a un nuevo sábado de fraca rata. Esta historia tiene de todo, porque no solo es rata el chabón, sino que también bastante forro para variar en esta comunidad. Y ella nos cuenta toda la historia con lujo de detalles, por lo tanto es bastante larga, así que no la voy a hacer yo tan larga en el preámbulo. Se suscriben, activa la campana, toda esa verga y arrancamos. ¡Dale, dale! ¡Hola pipis! Agradezco a la vida y a Instagram haberme cruzado con un reel tuyo hace un mes y ahí comencé a seguirte. ¡Bienvenida, amor! ¡Nueva! ¡Bienvenida, pipi! Luego pasé a YouTube y acá estamos. Son mi podcast de todas las noches en mi laburo. ¡Qué linda! ¡Comencemos! Pero antes ya saben, se suscriben, dan like, activa la campana, toda esa verga. ¡Gracias! El año pasado, julio de 2022, comienzo a hablar por Facebook con Osvaldo, 24 años, y yo, Maru, 27. Puedes decir los nombres tranqui y que se vaya todo a la verga. ¡Bárbaro! Mensaje va, mensaje viene, todo muy lindo, porque cada vez tendía a ser más tierno, pone entre comillas. ¡Contexto! Yo separada hace seis años de mi primer amor y padre de dos de mis tres hijos. No volví a tener una relación estable. ¡Sigamos! Entre mensajes quedamos para vernos por primera vez. Primera red flag que no vi, dice, atentas, pillas, guarden este dato. Quería e insistía para que nos veamos el día del amigo, pero obviamente yo tenía planes con las chicas, a los cuales no iba a plantar. Menos por un pibe que ni conocía. ¡Pues claro, reina, por favor! Y me dijo que no le gustaba la idea de que salga. Hasta me envió un mensaje esa noche diciéndome, ojo que vos sos mía. ¡Aguanta, dice, ni te conozco! No, igual para mí, ojo. Futuro femicida, te digo. Arreglamos y nos vimos al fin de siguiente. Los planes eran salir a cenar y quedarnos en una placita tomando algo para charlar. Yo, yendo en bondi hasta el barcito, me mandó un mensaje que si podía ir a la casa porque no había nadie y no podía dejar la casa sola. ¿Qué? ¿Cómo no podía dejar la casa sola? O sea, está trincherado el chabón ahí. ¿Qué pasa? Yo acepté, me pasó la ubicación y fui. No era un barrio al que no conocía, así que no tuve problema. Me esperó en la esquina y caminamos hasta su casa. Cuando entramos, me pidió disculpas porque no había tenido tiempo de cocinar, ya que no era ese el plan que teníamos. Y que como laburó todo el día, estaba cansado. Si no me jodía recostarnos para mirar una peli. Ilusa, yo le dije que sí, pero pará, 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 pará. Esto te lo banco después de dos, tres añitos de relación. Pero si es la primera cita que te diga ahí, disculpa, me estoy cansado, nos recostamos. No te conozco, no te conozco. Hubieras cancelado, corazón, si estabas cansado. Cuando pasamos a la habitación, no tenía tele. O sea, quería coger, digamos, se quería ahorrar esa primera red flag de rata. Se quería ahorrar la comilona. Digo, primero vamos a coger. Ahí entendí la peli que quería ver, jajaja. Como me parecía un pibe lindo físicamente, y aparte por mensaje hablábamos todo el día de todo, me sentía bien y accedí, accedí, perdón, que mal estoy diciendo, al haber la misma peli que él. O sea, cogieron, básicamente. El sexo fue genial, dice, la conexión que tuvimos, la química, todo excelente. Después empezamos a escuchar música y me dedico a una canción. No se olviden de esto. Y después me fui a mi casa. Seguimos hablando y viéndonos los findes, ya que era el momento que mis nenes estaban con el papá. Y todo muy lindo, súper amoroso y detallista. Cosa que hace rato no me sentía así, de mimada, y me enganché. La cuestión es que al mes, mediados de agosto, me pide ser su novia. Lo dudé un poco, pero le dije que sí. Entre paréntesis pone, no me juzguen, porfa, o sí, me lo merezco. Pero sé que pasó todo muy rápido y esto no es nada. Tranquila, reina, pero entre nosotras no nos vamos a juzgar. Los juzgamos a ellos. Después de ese día, me dice Dira a la plaza en la semana para sacar a los nenes. Yo toda ilusionada porque creía que por ser madre no iba a poder formar nada con nadie. Me hacía la idea de que todo fluía bien. Fuimos y salió todo bien. Cae la noche y nos acompaña hasta mi casa y se va. Al rato vuelve, él no tenía celular, y me dice que se quedó sin crédito en la sube y que no tenía plata para cargarla. Que si se podía quedar hasta que amanezca y después se iba caminando. Como mis nenes ya estaban acostados, eran más de las 12 de la noche, le dije que sí, pero que se tenía que ir antes de que los nenes se despierten, ya que no quería confusiones de ellos. Pasamos la noche, todo muy lindo, amaneció y se fue. Seguimos la relación un mes más sin problemas, hasta que un día un ex chongo me escribe para vernos y yo le respondo que no, que estaba en pareja y estaba todo bien. A lo que Osvaldo se enoja porque había contestado ese mensaje. Pero si encima le dijiste que no, ¿qué quiere? Que ni contestes, ponele. ¡Qué pesado! ¿Cómo se enteró? Igual, de eso. Me agarra el celular y lo empieza a revisar. Ah, bueno, 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 nada tóxico, Osvaldo. Ve mensajes de antes de conocerlo, con varios chongos con los que me veía antes, yo toda destangada, experimentando mi sexualidad, como corresponde, amor. Y se enoja diciéndome que yo era una puta, entre otras cosas. ¿What? No, amor, no. Ahí agarrás tu tango y te vas. No, no, no. De ninguna mané, de que ellos van y la ponen y son unos campeones. Nosotras vamos, revolvemos un poquito la tanguita y somos todas trolas. ¿Cómo no rige la misma vara, Osvaldo? No se entiende. Aparte de antes de conocerlo, qué delirio místico, Osvaldo, estás teniendo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pensás que te conocí, virgen, corazón? No existe la virginidad, que alguien le avise. Me reprochaba que por algo seguía teniendo las conversaciones. La verdad, a mí siempre me dio paja borrar cosas. Y sí, obvio, yo también me revisás. No sé, desde la fiesta de egresado debo tener guardado. Hace 15 años, boluda, qué sé yo. Yo no te recito un archivo, te digo. Yo me sentía re mal, culpable por su enojo. Típico relación tóxica. Al otro día no me hablaba ni me contestaba los mensajes, entonces decidí ir a verlo a la casa. Le caí medio de sorpresa ya que no me contestaba. Le pedí perdón y me perdonó solo si borraba esas conversaciones y los números de esas personas. Tóxico. Bien tóxico todo. Lo hice pensando que tenía razón, que no tenía necesidad de tenerlo. Pero es una decisión tuya. Así que si querés borrar contactos o con tu celular, tu concha, tu decisión. Por favor. Me pidió que lo acompañe a la casa de un amigo de él que se juntaban con varios chicos a hacer música. Rapeaban, dice entre paréntesis, o hacían el intento. Me gusta que ya lo estemos guardeando. Me gusta, me sirve. Y me iba a presentar a su gente. Yo toda contenta por eso, porque hablaba de mí, presumiéndome. E incluso los amigos me decían que nunca lo habían visto así de enamorado. Todos dicen lo mismo, amor. Volvemos a mi casa. Para esta altura él ya se quedaba a dormir bastante más seguido. Yo me voy a bañar y me pide mi celular para revisar sus redes. Ah, porque él no tenía celular. Tenía redes y no tenía celular. Qué raro. ¿De dónde entraba de la computadora? Al Instagram. Raro. Ya hay algo ahí que no me cierra. Yo, sin nada para esconderse, lo presto y me voy a bañar. Salgo, me acuesto en la cama y me quedo profundamente dormida. Al otro día, nos levantamos, él se va a trabajar y yo llevo a mis nenes al colegio, lo normal. Pero cuando agarro mi celular, veo que dejó su Instagram abierto. Ah, estás llamando a la desgracia. ¿Y cómo me di cuenta? Dice la pipi. Porque le llegó un mensaje que decía que tengas un lindo día. De una tal Pilar. Hola Pilar, bienvenida. Yo, sin entender bien, entro a los chats y resulta que el pibe se hablaba con medio mundo. Yo lo que no entiendo y necesito que alguien venga y me lo explique de manera científica y comprobada, porque el pelotudo deja su Instagram abierto en tu celular si se está chamullando a medio país. Pero es peor que mi ex, que se cogía toda la capital federal y el primer cordón del conurbano y me dejaba su Instagram en mi teléfono. Pero sos boludo, no te quiero revisar. Te juro que no, pero no. Un poquito más prolijo, Waldo. Un poquito más prolijo era. Ni siquiera te estaban pidiendo que no seas infiel, sino que no seas boludo directamente. Pillo, amicho, por favor. O lo hacen a propósito, no entiendo bien por qué. Yo no entiendo si son ya cabeza de simio o directamente es una cuestión más cínica, maquiavélica, espeluznante. Que quieren que te enteres porque me estás dejando en el celular con las notificaciones activadas. Se me prende la pantalla cuando te escribe la chonga, boludo, es mi celular. Que alguien me avise, por favor, déjenme en los comentarios. Necesito teorías creíbles de por qué hacen esta estupidez. Gracias. Bueno, cuestión que la Pepe se pone a revisar la cuestión porque y sí, y sí, hermana. Y sí, estoy contigo, querida. Y dice, no solo eso. Esa noche, él se sacó fotos en mi baño simulando estar por bañarse, sucio, encima simula y ni siquiera se bañó. Según las conversaciones que leí y las fotos que vi de él, semidesnudo. O sea, se sacó la ropa, se agarró la verga, se sacó una foto y se volvió a vestir el sucio de mierda. No, ¿qué estás ahorrando agua, Waldo? ¿Qué haces? Y leí toda la conversación con Pilar. Y se le estaba chamullando. La piba que parecía tener problemas de todo tipo queriendo terminar su vida y él diciéndole que ella era el pilar de su vida. Ay, Merza, encima Merza. Y si le pasaba algo, él no sabía qué podría llegar a hacer. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué juega con la psiquis de una persona que encima está con unos issues de salud mental? ¿Pero cómo se puede ser tan sorete, Osvaldo? No tenés ni corazón, querido. Seguido a esto, le envié un link y entro a ese link y resultó César que era la misma canción que me dedicó a mí al principio. No, yo te juro que no. No, no entiendo. Mi cerebrito de nuez no puede entender cuál es la manera de operar de estos chabones. ¿Qué se guarda en una canción que les gustó y se la van pasando a todas? No entiendo bien. Sin pensarlo dos veces, le escribo a la piba y le digo que Osvaldo estaba conmigo hacía tres meses. Pero leyendo esa conversación, lo daba por terminado. Estaba enojadísima yo. Pero así como me mintió a mí, sentí la necesidad de advertirle a la piba que parecía estar enganchada según la conversación. Me dijo que no podía creerlo. Pobre Pilar. Tráiganla a la pipi comunidad, a Pilar, por favor. Las veces que se vieron... ¡Ah, se vieron! ¡Ah, se vieron! Él nunca me nombró. O sea, Pilar te dijo que todas las veces que ella se vio con el chabón, con Osvaldo, Osvaldo nunca te nombró, nunca dijo, hola, tengo novia. Bárbaro. Y que me quede tranquila que no le iba a hablar más. Pobrecita, Pilar, la quiero. Ella es tan víctima como vos, amor. Mandale el link de este video. Pilar, kiss. Por la tarde, cuando él llega de trabajar, le preparo sus cosas, ropa que había dejado en mi casa, y le digo que no lo quería ver nunca más. A lo que él me responde que solo lo hizo de bronca porque yo me hablaba con otros pibes, cosa que no era verdad, dice la pipi. Pero que nunca pasó nada entre ellos más que los mensajes. Me vas a decir que se vieron. Bueno, no quiero hacerme la que adivino las cosas de la gente, pero dos más dos da cuatro. Y con el pito duro que tiene Osvaldo, si no pasó fue porque Pilar no quiso. Ya te lo digo, porque él seguro se lo quiso culiar. Seguro. Yo caigo en depresión, dice la pipi. No solo por eso, pero fue la gota que rebalsó el vaso. Y estuve 15 días sin salir de la cama. Mi cielo, te abrazo. Estaban todos preocupados. Mis viejos, mi hermana, mis amichas, hasta mis nenes no entendían qué me pasaba. Un día, mi bella hermana me dice, prepárate que en 15 te llamo una psicóloga. La amo a esa hermana, la amo. La amo, quiero hacer el corazón como hacen ahora y no me sale. Pero la amo, la amo, la amo, la amo mal. A partir de ese día, Mari, la doc, me ayudó a salir de eso. ¡Mari, como la mía, que también me ayudó a salir de la depresión! ¡Aguante la psicología! Bueno, perdón, me fui de tema, vuelvo. Resulta que yo estaba sin laburo, manteniendo la casa, tres hijos y este pelotudo que se había medio instalado en casa sin aportar un sope. Porque encima, rata. Y entre paréntesis pone, ah, pero para los porritos y el fernecito del fin de con los amigos siempre tenía. Típico de rata, amor, típico. No es que no tiene, es que te está viviendo, gordi. Quisiera el testimonio de Pilar para saber si fue tan rata con ella como con vos. Hay cosas más ratas, ahora las vamos a descubrir. A principios de diciembre me vuelve a escribir Osvaldo pidiéndome perdón. Entiende que se había equivocado y me pide si nos podíamos ver y hablar. Yo toda frágil, sentimentalmente vulnerable y todavía que sentía cosas por él, le dije que sí. Me cago en la mierda. Que ahora viene lo bizarro, dice. Cae el chabón a mi casa drogado y se me puso a llorar en la puerta de mi casa a los gritos pidiéndome perdón. Osvaldo, encima haces papelones, querido. Lo hago entrar a mi casa porque me da un no sé qué que esté así afuera y se tira al piso en mi casa pidiéndome perdón, que no lo deje, que no iba a volver a hacer mal, que me lastime. Que se dio cuenta que me amaba y que no podía estar sin mí. Ah, no, no le creo nada. Me angustió mucho verlo así, así que lo perdoné después de una charla larga de toda la noche. Ese mes fue raro, o sea, volvieron. La que perdona no olvida, dice. Y todo me daba a desconfiar. Pero también creía que era yo que me maquinaba y en verdad no pasaba nada. Consigo laburo yo, pleno mundial, salimos campeones y fuimos a festejar juntos al centro de nuestro pueblo y todo lindo, hermoso. Se vuelve a instalar en mi casa, otra vez sin aportar un sope. Hay que ver por qué apareció llorando. Estaba buscando a alguien que lo mantenga, quizás. Digo, pasamos año nuevo juntos porque mis nenes se fueron a la costa con mis viejos y yo en el laburo nuevo no podía irme. Y después de esa noche hermosa que pasamos re súper enamorados, empezó con el modo tóxico de nuevo. Que ojo con quien te hablas, que dejó de subir fotos conmigo y dejó de demostrar que estaba en pareja en las redes, que le molestaba todo lo que yo hacía y no hacía en mi casa. No sé, todo tenso de nuevo. Hasta que me dice que hay otra persona y me deja. ¿Con qué? ¿Qué tupé? ¿Qué tupé, querido? Yo ya había caído una vez, no me iba a caer de nuevo. Tomé esa separación lo mejor que pude, pero ya con el laburo tenía la cabeza enfocada en otra cosa. Bien, me gusta, me gusta, pero acá no termina la cosa. Coño. Pasó un mes, febrero de este año, y sueño que él tenía un accidente. Mística. Me despierto a medianoche y tenía un mensaje de él preguntándome cómo estaba, al que no le contesté y seguí durmiendo. Al otro día me llama, atiendo, y me dice que si nos podemos ver que tenía que hablar conmigo. Todo muy serio. Le pregunté si estaba bien y me dijo que no, que se había esguinzado el pie y no podía caminar. Que se sentía mal y que yo era la única que podía comprenderlo. Por eso quería hablar conmigo. Ay, modo vístima, llora porque se dobló el piecito. Voy a verlo. Hablamos. Me dijo que me extrañaba, que no podía estar sin mí, y yo sin creerle ni una palabra, hasta que me dijo que intentó tener algo con una piba, pero en la cama solo pensaba en mí. Incluso un día le dijo mi nombre en pleno acto sexual y ella lo echó a la mierda. Cosa que yo nunca supe hacer, dice. Y no sé por qué, esa mierda me ablandó. Quiero llorar. Y le dije que le daba la última oportunidad para que esto funcione. Pero ¿cuántas vamos ya? Tres, cuatro le diste. Él lo acepta e intentamos estar juntos de nuevo. Pero no duramos ni un mes. Era obvio, amicha. Era obvio. Ya que él me acompañaba a todos lados, con la félula, ¿félula se dice? En el pie no podía laburar, pone entre paréntesis. Así es, como me dejaba en mi trabajo y me iba a buscar cuando salía y volvíamos a mi casa. Pero qué, no podía laburar, pero podía manejar, no entiendo esa parte bien. Bueno, no sé, por ahí era el otro pie, tenía caja automática, no sé, qué sé yo. Todo rutinario, dice la pipi, pero bien. Igual también, ojo, no digo que todos sean iguales, pero viendo el prontuario de este muchacho así súper tóxico, ojo con el que te lleva, te trae, te busca, te esto, te espera, te esto, lo otro que vos decís. Ay, qué romántico. Ojo, no digo que todos, pero hay muchos que juegan esa y en realidad es para controlarte. Te aviso, no es que me haya pasado, me encontré una micha. Arre. Me llenaba de detalles como hacerme el desayuno o jugaba con los nenes para que yo haga las cosas de la casa. Mismo también llevaba a mi nene al club, ya que yo en ese horario trabajaba y a veces no tenía quien lo lleve. No le gustaba la idea de que yo hablara con una psicóloga. ¡Red flag! Y a la psicóloga no le gustaba la idea de que yo vuelva con él. En fin. Y sí, hija. Todo terminó cuando me enteré que mientras yo laburaba, él se iba a ver con otra piba. O sea, la misma basura atrofiada de siempre, amor. O sea, dice, me dejaba a mí en el laburo, se quedaba en la casa de ella y después me iba a buscar a mí para volver a casa y dormir juntos. Todos los días. A mí me pasó eso, yo lo conté con el chabón que yo salía que era mucho más grande que yo. Me dejaba a mí en la facultad, se iba a ver con una amiga mía que vivía cerca de mi facultad. ¡Buenísimo! Y después me iba a pasar a buscar por la facultad fingiendo demencia. Y venía de cogerse a mi amiga. ¡Joya! ¿No serás muy buena persona? Digo. Qué sorete, boluda, ¿no? Qué sorete mierda. Lo mandé a la mismísima mierda y él, sin excusarse, agarró sus cosas y se fue. Y sí, Oswald, ya no podés decir más nada, te juro. Ya no hay papelón que hagas drogado, llorando, pataleando, prometiendo, bla, bla, bla. Que funcione, si tenés dignidad, se te echar. Yo, hecha mierda, no revisé lo que se llevó. Lógicamente eran sus cosas, pero no. En parte se llevó cosas mías. Dice, me robó. Se llevó un buzo. Es que no puede ser, no puede ser, esto no puede ser. Un buzo, un par de hojotas mías. ¿Qué calzaban? Lo mismo, amor, o se lo iba a regalar a la otra, no se entiende. La cadena de mi bici, no sé para qué. Si no tenés bici, Oswaldo, si no tenés bici. Y un parlante de música. Encima son carísimos los parlantes, ¿qué onda? Basura, devolveme las cosas, dice. Me bloqueó de todas las redes sociales y la verdad que fue lo mejor. Yo hoy estoy bien, incluso puedo contarlo. Y cuando descubrí la pipi community, no podía no contarles esto. Pero claro, reina, muchas gracias. En otro momento pudo haber sido un pipis al rescate, pero no las conocía. Igualmente tuve a mis pipis apoyándome. Digo mis pipis porque el grupo de WhatsApp de mis amigas somos las pipis. ¡Las amo! Gracias Fía por este espacio, perdón si se extendió. Y ojalá que puedas leerlo ya que tiene un poco de todo. Avísame, porfa. Y si no podés leerlo, me sirvió escribir todo esto como un súper descargo emocional. Es que escribir es lo más. Después vuelve a enviar un mail aclarando algunas cuestiones que quiero leer. Cuenta un detalle de que en ese momento laburaba a la tarde y ahora labura a la noche. Que la verdad que no es relevante para la historia. Pero dice... Se instaló en mi casa cada vez que pudo sin aportar en nada, pero siempre sugería lo que podíamos comer. Y yo como toda pipi boluda hacía lo que él quería. O sea, vos comprabas, le hacías el menú que él quería. Bárbaro, a la carta era. No, un hotel cinco estrellas te digo. Y gratis. Ya no es rata, es chorro. Este es chorro. Una sola vez se ofreció a cocinar, pero yo le tuve que comprar todo lo que necesitaba. Ay, Dios. ¿Cómo le da la cara, boluda? Antes de terminar me había pedido que se le podía sacar un celular, ya que él no podía porque tenía una deuda vieja. Por suerte se me iluminó y le dije que no. Porque era capaz de hacerlo y tal vez sea el día de hoy en seguir pagándole ese teléfono. No, 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 no. Nada en cuotas, nada en cuotas. Amor, nada en cuotas, no. Cuotas nunca. Ya hemos aprendido. Después que se llevó mis cosas y yo le insistí para que me las devuelva, me bloqueó de todos lados y se puso a salir con otra chica. Y seguro a la chica le pidió que le saque el celular en cuotas. Pobre piba, manda mail. Dice, hoy me siento mejor que nunca. La psicóloga me ayuda un montón. Vamos, es a Mari. ¿Será la misma Mari que yo? Y entendí que tenía una necesidad de sentirme amada por otra persona cuando lo principal es amarse a una misma. Pero claro, qué fácil decirlo, qué difícil ponerlo en práctica, ¿no? También, ¿no? Bueno, pero me alegro que estés en ese camino, amor. Dice Pipi, la salud mental es primordial para que todo salga bien. Ahora sí, las dejo, las amo. Y nosotras a vos, reina. Gracias por contarnos esta historia que me parece maravillosa. Ahora, ¿qué hizo con las ojotas? ¿Qué hizo con la cadena de la bici? ¿Qué hizo con el parlante, estesorete? Rata y chorro, porque hay que decir las cosas como son. Pero bueno, amichas, esto ha sido todo. Pónganme en los comentarios todo lo que quieran a mí y a la Pipi, que las vamos a estar leyendo. Las amo con todo el cora y nos vemos mañana. ¡Adiósito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!